Marta Márquez, ¿con qué objeto? Tiene dos minutos, senadora. Gracias, presidente. Bueno, pues yo muestro aquí una declaración patrimonial de una persona de Aguascalientes y llamo la atención, quiero desde este Senado llamar la atención del Congreso del Estado de Aguascalientes que ha tomado decisiones que dejan mucho que desear. Y es que al parecer este jueves elegirán los diputados de Aguascalientes a un comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia. Y yo solo quiero mencionar a una persona que para los legisladores de Aguascalientes, si son honestos, si son éticos y si no están arrodillados ante ningún otro poder, tendrían que declarar inelegible a esta persona, a Mónica Marcela Díaz Aranda, no solo porque en esta muestra de declaración patrimonial dice ahí que no está de acuerdo en declarar su conflicto de intereses. Y nada más y nada menos hoy aspira a ser comisionada del Instituto de Transparencia. O sea, poniendo el mal ejemplo. Además, lo más grave es que Mónica Marcela Díaz Aranda fue secretaria de Administración en la administración de Teresa Jiménez. Fue la secretaria de Administración que hizo todos los trámites y el papeleo para endeudar al municipio de Aguascalientes con luminarias y con paneles fotovoltaicos inexistentes. Entonces, a los diputados del Estado de Aguascalientes, pues tomen buenas decisiones, elijan al mejor o a la mejor. No a una persona que realizó actos de corrupción en el municipio de Aguascalientes, en el Estado de Aguascalientes. Es cuanto, presidente. Gracias. Senadora Malú Michel, ¿con qué objeto? Por favor.